Neko criticó duramente a Joaco López. El streamer argentino quien vive actualmente en Inglaterra lanzó un duro mensaje por Twitter tirándole a Joaco quien ayer contó que dejaría de hacer streams en Buya porque no le pagaban. Qué fácil mentirle a la gente que te sigue con discursos de víctima. Mejor ser profesional, trabajar como corresponde y no poner retransmisiones de Twitch agradeciendo bits y subs en otras páginas de streaming. Dejen de hacer quedar mal a los argentinos y no caguen al resto. Le cierran la puerta y la oportunidad a futuros posibles streamers argentinos que tengan la chance de tener un contrato ahí. O de última, cierren bien él. Y no mientan. Streamers como Rodrigo Ponce, más conocido como Dr. Higo y Frank Caster, el fundador de 9Z, salieron a bancar a Joaco y le contestaron el tweet a Neko. También, el propio Joaco vio este tweet y contestó lo siguiente. Amigos, si no sabes cómo fueron las cosas estaría bueno preguntar antes. Nuestro arreglo era por 100 horas de stream, a partir del segundo mes ya deberíamos haber cobrado, terminando el quinto mes nadie vio un peso, era obvio que ya nadie se iba a matar haciendo contenido. La mayoría dejaba bots para solo cumplir las horas si ni siquiera teníamos una respuesta de la plataforma. No te conozco, tampoco me interesa hacerlo, pero si de última tenés una duda pregúntale a alguien que trabajó en la plataforma y deja el circo para otra cosa mamerto. A lo que Neko contestó. Pregunté a gente que trabaja como streamer y dentro también. Cualquier cosa si no cumplen el contrato los podés denunciar si tenés las pruebas y las de ganar. No importa si es internacional o nacional la empresa. Suerte vieja. Para ir cerrando, Joaco le puso. Obviamente lo legal correrá por nuestra cuenta, pero me parece lo de ser profesional debería ser para la empresa, no para nosotros que hacemos stream cinco meses sin ver un peso. Ojalá nunca te caguen y el día que lo hagan conta con nosotros que no defendemos a las empresas.